Arrimadas ha dejado la política Cuando lo oí no me acuerdo era como quién Cero Uts de sorpresa, comparto nombre con esa señora, nada más Y Macarena Olona Strikes Back Bastante divertido eso, ¿eh? ¿Qué te parece, Nerea? La vergüenza máxima Caminando Juntos se llama, fíjate Bueno, pues... No sabemos hacia dónde, me imagino, hacia la falla de San Andrés para caerte Directamente hasta las máximas profundidades Esta señora... No se sabe mucho de la ideología de Caminando Juntos Parece ser que lo plantea como algo transversal Como si tal cosa fuera posible Lo que sí tenemos claro es que hay un escorzo rarísimo en el logo Que son dos zapatuelos Un logo como de mercería Dos zapatuelos, uno rojo y uno azul Una semiótica de parvulitos O sea, no los podía poner en paralelo porque entonces uno tapaba al otro Tampoco seguidos porque quedaba muy raro Entonces ha puesto uno como arrojado encima Es absolutamente escalofriante La tía se va a presentar en diez circunscripciones Granada entre ellas O sea, bueno, Dios mío Además también tenemos que decir que Durante todo este tiempo ha ido dejando simpáticas píldoras Bueno, porque ya sabéis que Bueno, pues evidentemente Esta gente no tiene ni muchísimo menos una ideología feminista Pero esta tipa en un momento determinado Llegó a decir que no Que ella era la más feminista de todos Que le quitas en sus sucias manos de encima Y que perdón por negar la violencia machista en su momento A ver, no solo negó la violencia machista No perdamos de vista que por muchísima risa que nos haga Macarena Olona Que la verdad está cuesta abajo y sin frenos y completamente descarrilada Ella fue la autora de un discurso muy viral En el que decía Como mujer, como española Como hija, como hermana Como vecina del quinto Puedo afirmar, y es un honor para mí En nombre del grupo parlamentario Vox Que la violencia no tiene género Ya, total Entonces, el mensaje ultratóxico Que estaba lanzando esta mujer Es como mujer, como hermana Como amiga Están llamando violadores a este señor Con el que convives y que tienes al lado Con lo cual estaba haciendo la trampa Que ha utilizado la derecha siempre De negar el carácter estructural De la violencia machista Esto fue O sea, esto que se hizo viral Fue un nivel de retroceso De años y años De pedagogía feminista Este discurso Que poca broma Y de esto es responsable Esta señora Que quiere volver a la política Por la puerta del sótano Pidiendo perdón Pidiendo perdón Y diciendo que es la primera que es feminista Bueno, bueno, bueno Unas cosas, tía Pero, claro Es que estas cosas al final Se avalan y se secundan por la gente Entonces, claro Evidentemente Bueno, pues esto es lo que ocurre Inés Arrimadas Es que ni lo vamos a comentar Porque, sencillamente Ah, una cosita que ha hecho Que ha hecho Lona Que quiero comentar Es que se ha puesto en marcha Una campaña de recogida de firmas Tiene que Para presentar una iniciativa legislativa popular Que necesitan siempre medio millón de firmas Que pretende reformar La ley de violencia de género Para castigar las denuncias falsas Así se reforma Macarena Olona Ya podemos ir Ay, que nos la quería Que casi la cuela Que casi la cuela Tía, otra tía que también se va a tener que actualizar el LinkedIn O sea, que se van a tener que montar Montar un business de smoothies Ella y Tienes arrimadas Ya te lo digo Bueno, o de zapatos De zapatos De bailes de salón Que ya luego lo tiene hecho Sencillamente Efectivamente Mati 2.0 Bueno, tema de pactos Esta semana La verdad es que es bastante clave Nerea Porque claro Les daban 10 días Para presentar todos los pactos De cara a si podemos Y sumar Van a llegar a un acuerdo Para presentarse De forma conjunta El próximo 23 de julio Se acaba Este viernes El plazo Las 23.59 Negativo No nos vamos a presentar Nerea y yo Aunque nos escribís con muchísimo cariño Nos llegan Esas peticiones Presidenta 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 Bueno, nosotras que No nos quedáis ahí Ya os digo Si ya estamos medio desmontadas De este lado Te imagínate estar en política Tía, esto tiene que ser En fin Es mucha responsabilidad Y mucho curro Si te lo tomas en serio No como las señoras Que estaban en el italiano Pijo gluten free Pedro Sánchez Ha propuesto hacer Nada más y nada menos Que seis debates Con fake Pero solo con fake Hacer como un debate a la semana En diferentes televisiones Ser Rafaela Carra y Cher Todo el rato Y además Pepe y PSOE Como si no hubiera Más opciones Que sabemos que las hay Y que están en proceso De negociación Yolanda Díaz Pretende que su proyecto Que sumar Aglutine a todas las fuerzas A la izquierda del PSOE Ya tiene a más Madrid Compromis Izquierda unida Los comunes Pero falta Para o falta llegar a un acuerdo Con Podemos Es gente que sabemos Que tiene muy pocas diferencias Ideológicas Pero ciertos Roces y rencillas Es gente que también Ha hecho las cosas Muy bien En política Pero figuras Que están muy Desgastadas Tenemos que decir Que el último barómetro Que se ha publicado Por 40DB Es así ¿No Nerea? Por el país Y por aquí Por la cadena SER Si la izquierda Se une Tiene mucho más difícil O sea Tiene mucho más difícil La derecha gobernar Cosa que parece como Guau Que de cajones Bueno Ya sabéis Que hay bastantes porcentajes Y bastantes Índices Que se perdieron Precisamente Por esos votos De Pues voy a votar A alguien Que al final No ha conseguido escaño Y todas las fórmulas Don Que os explicamos En los anteriores episodios En este caso Si deciden Finalmente ir por separado Habría votos Que se perderían Evidentemente Pues que se pongan A currar De verdad A currar A currar Y a tener un poco De sentido práctico Hermana A tener un poquito De sentido práctico Y a echar a esta gente Que es muy peligrosa Que el retroceso O como decía Cristina Fallaras El avance En una dirección Muy peligrosa Pues lo tenemos Aquí al lado A la vuelta de la esquina ¿Qué más cosas tenemos A la vuelta de la esquina? Para que vosotros Sepáis también Porque a nosotros Estas cosas Nos gusta mucho Ponerlas encima de la mesa Pues que PP y Vox Han votado en Bruselas Contra una ley Que prohibía El trabajo infantil Y la explotación laboral Fíjate Pues una cosa En la que Si votas en contra Es porque estás Sencillamente a favor El Parlamento Europeo De hecho Ha obligado A las grandes empresas Que operan en Europa A vigilar Y mitigar El impacto negativo De las actividades Sobre medio ambiente O derechos humanos Entonces Hay varios eurodiputados Y se han Pronunciado en contra Pues varios Parlamentarios del PP Y los representantes De Vox ¿Por qué? Bueno Pues básicamente Porque esta ley Que pese a estar buscando Evitar el trabajo infantil La explotación laboral La contaminación O la degradación Medio ambiental Pues hay algo Que no les ha terminado De convencer Hay 160 millones De niños En todo el mundo Que se encuentran En situación De trabajo infantil Cuidado con este dato Lo que no les ha convencido Y esto son palabras textuales De la delegación española Del PP Es que este tipo de reglas Que impiden El trabajo infantil Agárrate a donde puedas Pueden influir negativamente En la competitividad De las empresas europeas A nivel global Respetar los derechos humanos Pues a veces No resulta tan rentable Es lo que nos vienen a decir A mí se me abren las carnes De que te lo digan En toda la putísima cara De verdad